Puerto Rico, soy Peñejo, papi. Oye, falo, no te metas con molusco, papi. Tengo un cortecito pa' ti de lo nuevo. Oye, falo, dedícate a hacer tripleta. Con la derecha, cógeme la maceta. Mira, falo, dedícate a hacer tripleta. Con la derecha, me coge la maceta. ¡Pop, pop! Bien duro, papi.